En la práctica, la nueva mayoría, al llevar dos candidaturas a la presidencia, en la práctica no existe. Hay un nuevo desafío respecto de la fuerza de centro izquierda para tratar de articular un acuerdo en lo programático y espero que en lo electoral parlamentario, que permita que a cualquiera de los dos candidatos que van a competir tanto Carolina Goich como Alejandro Guillier, le pueda dar una gobernabilidad si es que pasamos a segunda vuelta. Lo que sí hay que dejar claro es que nuestro partido, por acuerdo a la Junta, respalda hasta el último minuto a la presidenta Bachelet y su gobierno. La relación entre los partidos seguramente será distinta, pero igual hay que hacer el esfuerzo de diálogo para acordar lo programático y también lo electoral para no facilitarle el triunfo a la derecha por la división de nuestras fuerzas.